La verdadera grieta está entre ellos y nosotros. La verdadera grieta siempre estuvo entre ellos y nosotros. No queremos más ineptos, ya bastante les pagamos. Estos funcionarios ya nos vienen ahogando. Ellos viven de primera, pero nosotros de cuarta. Hace muchas décadas que la gente está harta. Ellos nunca van a renunciar de un poco de sus privilegios. Buscando siempre al pueblo ajustar hasta dejarnos con lo puesto. Suba quien suba a gobernar. Ellos arman un gran equipo. Que solo es bueno para robar. A nosotros y a nuestros hijos. La verdadera grieta está entre ellos y nosotros. La verdadera grieta siempre estuvo entre ellos y nosotros. Aquellos sindicalistas son un asco de corruptos. Todo el mundo sabe que no valen ni un eructo. Tantos oscuros empresarios, millonarios de repente. Junto al Estado ellos estafan a la gente. Debemos ya dejar de pensar que solo por cambiar el voto. Las cosas pronto mejorarán y todos seremos dichosos. Los candidatos prometerán hasta tocar las emociones. Pero ellos solo van a soñar con las próximas elecciones. Ellos no aflojarán con su afán de mentir y de confundirnos. Con promesas vacías que harán que nos quedemos en lo mismo. Si amamos de verdad al país. Debemos retomar el rumbo. El que nos hizo un día surgir. Como nación grande del mundo. La verdadera grieta está entre ellos y nosotros. Políticos de mierda ya sabemos que son peores que los chorros. Manga de impresentables hacen que este país sea inviable. La verdadera grieta siempre estuvo entre ellos y nosotros.